¡Ey, ey, ey, ey! ¡Aloj, mi chica, 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 como mujeres, activistas, practicantes del teatro de las ofrendidas, formamos la Red Magdalena Internacional para vencer la idea patriarcal de que estamos solas, de que somos frágiles e inferiores y que tenemos que justificar nuestros pasos y sostener el peso del mundo. Luchamos para superar las opresiones que se manifiestan al mismo tiempo en todos los espacios que habitamos y que limitan e impiden nuestra dignidad y posibilidades de desarrollo, libertad y felicidad. Queremos transformar el mundo desde la solidaridad, de la fuerza, del afecto y de la colectividad. Desarrollamos una estética distinta que nos incluye y es nuestra herramienta de investigación, creación y producción artística para la transformación de esta realidad opresiva. Juntas queremos hacer real el sueño de una sociedad basada en la justicia, libre de ideología capitalista de competitividad, explotación de la persona humana y destrucción de la naturaleza. Una sociedad sin racismo, sin machismo, sin homofobia, sin estereotipos ni mandatos sociales y sin patriarca. Mi cuerpo es mío, yo decido. Mi cuerpo es mío, yo decido. ¡Fueran los rosarios de nuestros homarios! ¡Fueran los rosarios de nuestros homarios! ¡No es miroco, es acoso sexual! ¡El espacio público también nos pertenece! ¡Ninguna persona es ilegal! ¡Ninguna persona es ilegal! ¡Basta de racismo! ¡Basta de racismo! Donde sea posible reinventar y multiplicar los espacios de poder y diversificar quien los ocupa. Trabajamos para vencer la idea de género como definidor de derecho, de espacio y de función social. Investigamos las diversas formas de comprenderse mujer, como la fuerza movilizadora de pertenencia identitaria, teniendo en cuenta y valorando las prácticas culturales que cada una desea cuestionar. Entre nosotras, somos múltiples en orígenes, en culturas, en etnias y razas, en clase social, en orientación sexual. Nuestro movimiento está basado en el reconocimiento y respeto a estas especificidades. Tomamos fuerte la idea de colectivizarnos con el objetivo de crear nuestro empoderamiento desde el amor y la fortaleza, la lucha y la expresividad. Desde un proceso dialéctico y ideológico, que reconoce la diversidad de cada territorio, relacionamos estas vivencias con las diversas matices opresoras que se interrelacionan como clase, raza, género y sexualidad. Nos aliamos con las estéticas populares, contraponiéndonos a las estéticas dominantes, cuando reconocemos la importancia del simbólico, del cuerpo, de los cantos, de la danza, de los elementos originarios y las ancestrales de cada espacio. Nos vemos envueltas en la autoconcientización y reflexión de nuestras reproducciones estereotipadas hacia la mujer en general y estamos en pie de guerra a derribar cualquier pensamiento o acción que nos una a los poderes de subordinación, así sea en nuestro espacio o en el mundo. ¡Tengo visa! ¡Dinero! ¡Más dinero! ¡Más dinero! ¿Por qué? ¡Tengo! ¡Vacuna! ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Más dinero! ¡Tengo! ¡Más derecho es ilegal! Nuestra estética invita a la diversidad de lecturas, a la multiplicidad de miradas sobre el mundo. Buscamos en definitiva expresar una estética feminista, magdalena, más que un teatro del género hecho por mujeres. Apostamos a escribir nuestra propia historia en nombre de nuestras ancestras, por las que estamos y están por venir. La revolución. La revolución. La revolución. La revolución. La revolución. La revolución. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.